Amorosos, y hoy como es día de buena suerte, porque es día del amor, yo quiero que ustedes se enamoren. Sí, yo también. Sí. ¿Quieren portal? Sí. Ay, yo creo que quien tenga portal este día le ven bien en el amor, estoy segura. ¿Sí? Danielita, ¿quieres portal? Sí. Sí. Venga, pues, tú tienes portal, Daniela. Tienes con todo. Ay, vean nada más, qué bonito pastel. ¡Guau! Ya está el pastel de los novios, y además combina contigo, Omar. El rojo, el rojo pasión, el rojo del día de hoy y del mes. Daniela, ¿preparada para recibir a tu flechado? Preparadísima. ¿Abierta al amor? Abierta al amor. Eso es todo. Y aquí está tu flechado. Démosle la bienvenida. Ay, ay, ay. Ay, ay. Brandon, adelante, por favor. Hola, Brandon. Hola. Qué guapo vienes también tú, ¿eh? Gracias. Sabías que había boda, entonces dijiste, me tengo que ir a dog. Daniela. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? ¿Cómo andas? ¿De dónde eres? Chile. De Chile. De Chile. Saludos a toda la gente de Chile que nos está viendo. hermoso país. ¿Y los que no dicen? Quiero saber más de ti, que me cuentes un poquito. ¿Cómo eres y qué me ofreces? Así directo. Quisiera saber, ¿me prefieres llevar como a una cita más romántica o prefieres como a qué, darme detalles, comprarme cosas o cosas así? O así. O así. Prefiero más los detalles. ¿Qué tipo de detalles? No sé, un chocolate, rosas. Por ejemplo, hoy es 14 de febrero, ¿no me trajiste nada? ¿Bebé? Dicen acá, pero trae la cartera llena. ¡Bebé! ¡Qué bárbaros! Y de la cita, preferiría ir a un parque más divertido. Te la pasas mejor con la otra persona, compartes más. ¿Un parque de diversión o un parque de la colonia de mi casa? Parque de diversiones. Ah, ok. Para mí, parque es un parque de diversiones. Muy bien. Lo noto como súper nervioso. Pues es normal. Oye, Daniela, ¿no es cosa fácil venir al portal a conocer a alguien y así como que explayarte? Sí, es verdad. ¿Me pueden ayudar mis compañeros? Nadie. ¿Nadie le quiere ayudar? ¡Ahora! Mara levantó la mano primero, Aura también, a ver. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, a ver, pláticame. Supongo que has seguido a Dani y estas cosas, ¿no? Yo quiero que nos cuentes como un momento memorable en el que hayas dicho, wow, Daniela. Bueno, es que llegué hace poco acá a México hace como una semana y mi amiga que está sentada justo allá me mostró el programa y ahí la vi a ella. Sí, es que aparte me gustan un poco las chavas altas. Me enteré que es un poquito celosa también. ¿Te gustan un poquito celosas? Ya somos... ¿Sí? Un poquito nomás. Un poquito. ¿Es un poquito celosa ella? Soy un poquito celosa, poquito, bebé, poquito. No le echen tantas porras, amorosón. Oigan, si el muchacho apenas está llegando, conoce todo lo bonito de Daniela. No me lo asusten. Bueno, Daniela, ¿quieres levantar el portal? Sí, sí quiero levantarlo. Sí, pónganse de pie. Brandon, por favor, al centro del portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Bebé, me puse tacón muy alto el día de hoy. Eso sí, mucha parte. Un poquito nada más. Bebé, me voy a caer, bebé. Ay, perdón. Bebé, lo que quieres es que la veas. Súbete la mano y que la ayudes a bajar del escalón. Está nervioso, Brandon. Tómense las manos, véanse a los ojos. Daniela, dime si quieres tener una cita en este 14 de febrero con Brandon. Bebé, ¿cuántos años tienes? ¿De cuánto febrero? 24. ¿Cuántos años tienes, Brandon? ¿20? Bebé, eres un bebecito, bebé. Entonces, Daniela, ¿tenemos cita o no tenemos cita? ¿De qué te ríes? ¿De nervios? No, siempre me río. ¿Estoy muy guapa? No sé. Tu cara. Bueno, la verdad que hicieron 14 de febrero pasarla con alguien románticamente. ¿Qué dices? ¿Qué? Nada. Daniela, ¿quieres cita o no quieres cita? Está muy bebé para mí, perdóname. Está muy chiquito para ti. Bebecito. No tenemos cita. Dani, Dani. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Oye, yo creí que hoy por la boda iban a estar todos contagiados por el romanticismo y que ibas a aceptar la cita, pero bueno, ya vimos que no. Así que, señores, tengo mi primer bateado del día de hoy. ¡Vámonos! Bateado en día de boda. Híjole, creo que eso está peor. ¡Váyanse de sí! No, de bateado. Ya decía, Dani, Dani, ven para acá. Dani, ven para acá. Ay, perdóname, perdóname. ¿A cuántos has bateado? Poquitos. No. ¿Llevas el recuento de cuántos? No. Uno que otro. Uno que otro. Mira, porque el público lo pidió, no importa que sea ya del amor y la amistad y porque las redes sociales también lo exigen, tienes ultimátum en este momento. Tienes ultimátum, Daniela. Yo hubiera ido con él, no me avisas. No, 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 pero no te vas a ir por él nada más, no te vas a ir con él, perdón, solamente para no tener ultimátum. Ni modo, Daniela, tienes ultimátum a partir de este momento. Así es, señores, porque nuestro público lo ha pedido, en las redes sociales también, ahí está. Nuestro público es quien manda. Daniela, tienes ultimátum. Siéntate, por favor. No, pero si no son llamadas, ¿eh? No es juega enamorándonos ni para que te salven ni nada así, ¿eh? Tienes ultimátum. Entonces, en cualquier momento quizá puedas salir del programa. ¿Sí? ¿Entendido? ¿No lo entiendes? No, sí, lo entiendo, pero no quiero. Tenemos que ser parejos con todos. Y no, y espérense, porque a partir de mañana, las reglas son más estrictas en Enamorándonos. ¿Sí? Así es. Ustedes listos para encontrar el amor. Si no, miren. ¡Cuec! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!